La gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, visitó ayer por la tarde un centro de evacuados en Pilar y más tarde el Centro Operativo de Monitoreo y Emergencias de 3 de febrero. Allí, la provincia estuvo presente con ayuda para los afectados por las lluvias. En todas las regiones afectadas, el gobierno de la provincia gestionó acciones de asistencia para ayudar a los damnificados. A su vez, se está llegando a los centros de evacuados con ayuda que incluye 6.000 kilos de alimentos, 12.500 litros de agua, 200 kits de limpieza y 450 camas completas con colchones y frazadas.